¡Ven a ser el milán para el Señor! ¡Y yo quiero servirte con amor! ¡Con la fe y el milán para el Señor! ¡Con la fe y el milán para el Señor! ¡Con la fe y el milán para el Señor! ¡Y yo quiero servirte con amor! ¡Con la fe y el milán para el Señor! ¡Señor Jesús, tú eres mi vida! ¡Señor Jesús, tú eres mi amor! ¡Sálvame mi alma perdida! ¡Por eso te alabo con el corazón! ¡Sálvame mi alma perdida! ¡Por eso te alabo con el corazón! ¡Con el corazón! ¡Aleluya! 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 Como las águilas, como las águilas, levantarás, como las águilas, como las águilas, levantarás. Las que esperan, las que esperan, el Jehová, como las águilas, como las águilas, como las águilas, como las águilas, levantarás. Las que esperan, las que esperan, el Jehová, como las águilas, levantarás, como las águilas, levantarás. Las águilas, las que esperan, las que esperan, el Jehová, como las águilas, levantarás. Salúrame, Señor, con tu espíritu. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Ven a Dios! ¡Señor! ¡Y lo impingará, tu nombre! ¡Oh, oh! ¡Pues sólo tú eres Santo! ¡Oh, no! ¡Con las naciones! Entrar y te adorarás ¡Y te adorarás! Aleluyame, 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 aleluyame.